como asis en el desierto como chacal en antro fresa como sol en día nublado como reguetonero en un perreo así es en shock en youtube cada día un estilo diferente jorge carvajal te invita a disfrutar el programa que lo lanzó a la fama en shock hola qué tal amigos de en shock mi mejor es jorge carvajal y el día de hoy bueno me encuentro feliz desde monzona italia entonces bueno les voy a contar qué andamos haciendo por acá pero primero les presento a mi amigo y compañero felipe cruz el philip que por fin estrenó su pasaporte qué pasa a mí yo cansado no el viaje son horas de vuelo más de ocho horas de vuelo desde la ciudad de méxico hasta roma y de roma bueno tomar otro vuelo un poco más pequeño pero fueron bastantes horas bastante cansancio pero bien vale la pena porque estamos por fin en monzón Italia pero oye que tal que como nos reciben pronto pronto y me dijeron pronto y dije pues cuando tú quieras por eso vienes de italiana con tu look de italiana me dijeron que parezco la kardashian soy la marcela basteri de los noventa pero sabes que corjita a mí se me hace que eres medio chismosito por qué pues porque no estamos en monzón Italia es monzón Italia no es monzón Italia venimos a buscar de hecho a marcela basteri pero ya sé por qué no la encontraste igual que el otro por qué porque aquí no es monzón Italia entonces dónde es ah pues estamos en el pueblito mágico de Taxco Guerrero qué tal eh con razón no me cansé tanto chismoso oigan pues exactamente era una pequeña broma con la que entramos pero en realidad si nos encontramos en Taxco Guerrero este este pueblito tan pintoresco y tan bonito que tenemos a escasas horas de la ciudad de méxico y estamos aquí por qué creen porque fíjense que que venimos justamente a la locación donde hace poquitos meses hace aproximadamente cinco meses estuvieron grabando parte escenas de la serie de Luis Miguel que ahorita es tan polémica tan conocida tan escandalosa bueno pues aquí justamente estuvieron grabando el momento en el que Alejandro basteri hecho por Juan Pazurita viene a buscar supuestamente a su mamá está en busca de Marcela basteri ¿no? entonces bueno les vamos a presentar fíjense qué bonito se ve esta pared que en realidad es un hotel que se llama agua escondida agua escondida entonces es un hotel donde él tocó su puertita así diciendo ya no está aquí Marcela pues no era ninguna puertita de una casa era un hotel que aún funciona y al lado hay un restaurante también muy conocido y muy rico donde puede venir a disfrutar uno a escasos metros escasos metros de la catedral de San Prisca de Santa Prisca entonces bueno vamos a mostrarles lo que es este lugar tan bonito y ahorita les platicamos más porque tenemos información obviamente de Marcela basteri de Norina Montes de esto que está pasando en Argentina y ahorita se los vamos a contar pero miren vengan para acá vayan dando la vueltecita y ahora sí los vamos a dejar con todo lo que es pues la locación de lo que fue la serie de Luis Miguel no bueno el Filip anda perdido y eso que no fue Italia jate para allá Filip déjalos ver es que sabes que pasa Corito estoy este norteado por las por el horario cambio de horario ah si te dormiste oye dos horas desde la Ciudad de México para acá pues el cambio de horario pega Corito o sea también no digas que no ya vieron que lugar tan más bonito y ahí está la iglesia de Santa Prisca muy 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 cerquita entonces este así es fíjense que esta iglesia si esta iglesia es por ahí del año 1700 y es una iglesia con estilo van rojo entonces está muy bonito la verdad es que cuando vengan la tienen que visitar no Corito exactamente bueno pues ahora sí ya nos atravesamos para continuar con esta con esta grabación y bueno les vamos a contar algo fíjense que este lugar este lugar que 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 está como escondidito aunque está a 50 metros del centro está escondidito porque es una subidita es una calle muy chiquita de hecho los carros batallan incluso hasta para dar la vuelta pero después de que salió esa escena en la serie se ha convertido en una visita turística obligada sabes que pasa que ahorita por ejemplo para hacer el programa tuvimos que esperar un poquito porque viene muchísima gente a tomarse la selfie a tomarse la foto justamente en donde viene Juanpa Zurita interpretando a este a Alejandro Basteri no no y es que además o sea ven esto y si les da como como la imagen como el toque de que pudiera ser Italia claro pero también la llave a muchos eh ah si pero ahorita que el camarógrafo de la vuelta eh y puedan ver la parte que tenemos ahorita justo enfrente de nosotros podrán ver que parece que están en Sevilla parece que están en Italia parece que están en cualquier lugar este europeo eh que son pueblitos tan pintorescos tan 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 extraño no tan español español tan europeos tan europeos que no se imaginan que estén en en Taxco pero bueno antes de continuar les tenemos que contar algo que está realmente muy preocupante eh y que nos enteramos hace unos minutos antes de empezar a grabar y es que resulta con que eh bueno pues esta señora Honorina Montes que se encuentra en Argentina y que bien dicen y cada vez hay más posibilidades de que podría ser la madre de Luis Miguel Marcela Basteri pues nos dicen que eh eh además de que la 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 detuvieron y la metieron a este a este a este centro de salud mental centro de salud mental eh Moyano allá en Argentina eh sin sin que tuviera ninguna enfermedad supuestamente como para poderla meter pero bueno la metieron la resguardaron la que la tienen con con policías custodiadas y nos y nos dicen que ahora incluso ya está la cambiaron del pabellón donde ella estaba ahora es más difícil poder localizarla poder localizarla poder encontrarla poder hablar con ella y eso está muy preocupante porque en cualquier momento nos la desaparecen y van a decir ¿saben qué? pues aquí estaba se jugó se jugó y ella sabe dónde se fue exacto pero es que Jorgito volvemos a lo que ya hemos dicho que es raro que a una persona que ha vivido en la indigencia durante tanto tiempo de pronto les entre la preocupación tanto porque se cura de 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 la de la de la cabeza como de resguardarla de protegerla de cambiarla de pabellón créame que no hay ninguna necesidad si esto fuera totalmente eh eh común y corriente ordinario ¿no? aquí hay algo detrás o sea tanto las personas que han estado molestando a las primas ¿no? de 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 que no sigan pues de buscando y rascando más hasta el el hecho de lo que acabas de comentar Jorgito pues realmente preocupa y creo yo que eso como público a nosotros nos hace pensar pues que realmente ya ya teníamos la idea de que podía tratarse de la mamá de Luis Miguel pues creo que con eso lo confirman ¿no? cada vez están saliendo más cosas fíjense que 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 hasta mi correo electrónico gracias a la gente que está preocupada por saber la verdad y la gente que nos sigue bueno pues me hicieron llegar un correo electrónico justamente de de las amenazas que le hicieron a este youtuber llamado la matrix eh en donde con pocas palabras pues le dicen que se calme o que se lo carga la fregada ¿no? pero nos dicen o sea pero el correo ¿de quién viene? pues pues viene de una cuenta eh muy extraña una cuenta que ahorita se los vamos a presentar una cuenta que que no es con un nombre específico ni mucho menos obviamente se podría rastrear y ver de que ciudad viene incluso el IP de la computadora muchas cosas que deben hacer pero también tenemos claro que a fin de cuenta la gente que que está investigando actualmente y que está enterando de cosas pues es gente que ni siquiera tenía la intención de hacerlo de esta manera y que no son ni investigadores ni son gente millonaria ni es gente que se dedica exclusivamente a buscar son gente que simplemente se han ido topando con la historia y le han ido presentando claro y que así ese ha sido el problema para alguien a quien le molesta o le afecta pues que se sepa la verdad entonces bueno pues eh les presentamos este este correo electrónico este pues la verdad que a cualquiera le daría miedo de hecho este este youtuber pues bajo todos sus videos porque obviamente debe proteger a su familia pero imagínate Jorgito que que loco que alguien te escriba y te diga quita este material porque si no este pues nos vamos contigo nos vamos contra tu familia ya son amenazas bastante fuertes no no sé si él ha tomado medidas pero además no están justificadas no claro no 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 ahora dijeras están diciendo cosas eh terribles de 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 la señora Marcela Basteri o de o de quien quieras no que estén hablando cosas que no son y estén hablando ok puede que la gente enojada pueda amenazar pero pero por por buscar a una persona no realmente no pues yo creo que al contrario ¿no? das las gracias y dices oye que buena onda que te estás preocupando cosa que yo no hice y entonces empieza esta esta investigación no paras las cosas por el contrario te sumas a esa investigación y dices ok tú tienes cierta información yo tengo otra vamos a juntarla y vamos a ver que 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 sale de todo esto pero no le pones el pie en el cuello a la persona que en teoría te está ayudando ¿no? exactamente exactamente pero bueno les cuento nada más que esta semana eh Ivana Ivana y Flavia Basteri y las primas de Luis Miguel se reunirán con su abogado para ver la posibilidad de ya poder hablar del tema Marcela Basteri abiertamente sin limitaciones ni mucho menos a ver si ya se lo autorizaron al abogado y además que ya tengan autorización para poder entrar a este a este hospital psiquiátrico que además es público que no habría por qué pedir permiso y poder ver a esta mujer honorina Montes pues mientras alguien se se atreve o le da la gana de irse a hacer la prueba de ADN ¿no? entonces ya estaremos sabiendo esta semana que pasa ojalá ya les autoricen y ojalá de verdad esta mujer honorina Montes sea o no sea Marcela Basteri pues esté cuidada y esté protegida y no esté en riesgo de que algo le pudiera pasar sí 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 pues esperemos el resultado del abogado a ver si ya les autorizan por fin ahora sí y hablar como tú dices de este tema tan polémico tan controversial y fíjate que a veces cuando las series terminan pues sí digo te quedas platicando de la sobremesa y todo pero esta serie de Luis Miguel parece ser que apenas está comenzando ¿no yo? pues apenas se abrieron la puntita para poder entrar y escarbar todo lo que salga y pues ni modo eso genera todo este pues este este digamos nuevo modo de contar las historias y pues de abrir la puerta pues para que entre todo el mundo tanto los medios de comunicación como ahora el público en general que a través de las redes sociales descubre y cuenta las cosas esto es como la punta del iceberg apenas apenas estamos arrancando quién sabe cómo le va que vayan a sacar en la parte 2 de esta serie pero por lo pronto ahorita la atención del público la atención de la gente ya la tiene exactamente y bueno pues ya los dejamos por el día de hoy les dejamos estas imágenes de esta estupenda locación que quien la haya encontrado un aplauso de muy bien y pues vean cómo están los turistas aquí tomándose fotos en la famosa locación de la serie de Luis Miguel mi nombre es Jorge Cabajal gracias a ti pues gracias a ti Jorge nos despedimos desde Monzone Italia Monzone Italia voy por una pasta y yo voy a me como un italiano ajá no sea cierto pues aquí les dejo con las turistas que están tomándose fotos en esta famosa locación gracias esto fue En Shock En Shock ¿En coach bandilla? chame hi hi es ay good … ah ah ha they ya Gracias. Gracias. Gracias.